Ya la ves Anderson Espin Vamos a bailar porque antes fue tú y yo, yo y tú Ahora presentamos esta bachata que le canta también al amor, al amor, al amor Rebeta la pisa esta noche Vámonos a bailar bonitos de bronce Anderson Espin Ya no sé si se enamore porque ya no es así Solo quiere un buen besito y para verlo todo ahí Le pidieron algo serio pero se lanzó a reír Porque a todos los prefiere y solita está feliz Porque ya nadie Ya no vive de encoñada que va Se da su gusto sin paz Si te vio ya no se acuerda, no se acuerda de nada No, no, no Porque ya prefiere estar así, sin nada Vamos a agradecer Gozando por ahí Se pone más sensual Comienza a coquetear Bailar Con exitazos del fantástico Conversores mil Porque hoy se vino a emborrachar Ya todo le da igual Y así piensa seguir Sin nada que esperar Calmada sin pesar Que llora, que llora, que llora la guitarra, mamá Y que bien feliz Nos vemos mañana en la trinidad de Pago Gracias ¡Gracias! ¡Súbelo un poquito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias mi compadre Simón Montés! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! A toda su familia ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? A su gusto sin falta Si te vi No se acuerda de nada No, no, no ¿Por qué ella Prefiere estar así Sin nada que fingir Gozando por ahí Se pone más sensual Comienza a coquetear Bailando bien relax Las de Anderson Smith Porque hoy Se vino a emborrachar Ya todo le da igual Y así piensa seguir Sin nada que esperar Calmada sin pesar Se va Y sigue bien feliz Esa parada González Casa Santa Lucía Gonzaloapa Hermosísima Siempre con fantasía latina ¿Cómo se llama? A su gusto Y se tochen todos los Otibatiagos en Corazia De Vioy Para bellísima La malucera La de mal Que ella Prefiere estar así Sin nada que fingir Gozando por ahí Tema sensual Comienza Bailando bien relax Las de Anderson Smith Hoy Se vino a emborrachar Ya todo le da igual Para seguir Siempre con fantasía Esperar El famoso que estar un quitar El que se va a cerrar Y sigue bien feliz Si va No 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 No